Yo considero que la principal manera de mantener la moral alta de sus hombres, Brown lo hizo con su propio ejemplo, tomando decisiones, yendo hacia adelante, impidiendo siempre la retirada. Por eso es que las autoridades de Buenos Aires lo consideraban frecuentemente como una figura temeraria y sin embargo Brown tomaba decisiones que eran muy apropiadas, que lo hacían un muy buen táctico y conocedor del escenario. Forma parte de estos primeros hombres que recibieron la ciudadanía de las provincias unidas de Río de la Plata. Por ende, a partir de ese momento también el compromiso y toda la labor que desarrolla desde lo político, lo militar, lo comercial, lo desarrolla justamente como un ciudadano más de las provincias unidas de Río de la Plata. Cuando Brown fallece, el entonces Estado de Buenos Aires, fundado en 1852, le ofrece honras fúnebres que son muy significativas. Son dos o tres días de honras fúnebres que plasman, que simbolizan, que materializan a las claras el valor que tenía Brown para los hombres de Buenos Aires. El legado más importante que nos deja es el del sacrificio, es el del compromiso. Él no era nativo argentino, sin embargo, luchó por la tierra de sus hijos. Él particularmente solía decir que cada vez que fuera necesaria su participación para defender la soberanía de las tierras de sus hijos, él iba a estar allí. Música 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 Música